Hola, ¿qué tal amigos de México al Día? Esta es la información que hemos preparado para ustedes. El Palacio de Bellas Artes nos transporta a la época de oro del París de finales del siglo XIX. La obra de Toulouse-Lautrec llega a nuestro país desde el Museo de Arte Moderno, esto en Nueva York. ¿Para qué? Para mostrarnos la vida nocturna de la ciudad luz con sus cafés, sus teatros, sus salones de baile. Veamos. 126 piezas de Henry de Toulouse-Lautrec que nunca habían salido en su conjunto de Estados Unidos y que pertenecen al Museo de Arte Moderno de Nueva York son presentadas en el Palacio de Bellas Artes. Este artista de finales del siglo XIX retrató la vida de los teatros, cafés, el famoso Moulin Rouge y hombres de la burguesía que visitaban los prostíbulos del París de aquella época. Él nace en 1864, en noviembre de 1864, y digamos que está en boga el impresionismo, el neoimpresionismo. Incluso él cuando se traslada a París, en una de las escuelas que estudia, conoce a Van Gogh, se hacen amigos y luego también el lugar donde él vivía conoce a Degas, que fue también una de las personas que influyó mucho su trabajo, pero él no sigue la línea del impresionismo ni del neoimpresionismo. En materia de artes escénicas, el director José Luis Cruz lleva a la escena la obra Cumbre de Samuel Beckett a 110 años de su nacimiento. Los estragos del tiempo, la espera y el abismo de la soledad son algunas de las sensaciones que experimentaremos mientras seguimos esperando a Godot en el Teatro Orientación. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡No! ¡Granca! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá! ¡Cuá! ¿Verdad? Tiempo. ¡Eres espacios! ¡Que desde lo alto de su divina apatía, su divina también, su divina apatía! ¡Nos aman mucho! ¡Cuá! Con algunas excepciones. A más de 60 años de su estreno, Esperando a Godot sigue siendo un antes y un después en el teatro actual. Volver a esta obra es como un ejercicio de introspección que enfrenta actores y espectadores a la aspereza del vacío frente al tiempo a través de la interminable espera de dos indigentes. ¡Sin duda estas obras serían! ¡Un montóncito de cuerpo! Nos muestra a través del diálogo, que es un diálogo muy, muy específico, la decadencia del hombre. Es decir, la destrucción, la devastación. Hay que acordarse que Beckett está formado en la filosofía del nihilismo, con Schopenhauer, con los grandes pensadores del siglo XIX, y viene de experimentar la Segunda Guerra Mundial. Y viene de experimentar también la bomba atómica. Es decir, la nada. ¡Soy pozo! ¡Esto es el señor! Amigos de México al Día, regresamos con ustedes.